Vea en el próximo capítulo de Jardín Secreto ¿Qué pasa contigo? Lo único que quería era que dejaras de decir lo siento todo el tiempo Deja de intimidar al inocente novato Si se trata de abusar del poder, créeme, yo llevo la delantera No has entendido No te hagas el inocente, Kim Yoo Won No te hagas el inocente, Kim Yoo Won